Y deje de beber y otros vicios más caros Entre ellos mi mujer te quiero amar y vi Pero tengo que huir a un lugar apartado Antes que el CNI me aparte de ti Caminé sin sentido siquiera de tacto Es por eso que el mundo chocó contra mí Es la vida real la que tiene un horario Y un proceso legal la que siempre termine ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Y bonica y barro vendrá por ti Este plan macabro no va a salir Y los perros ladraban a otro muchacho Ni siquiera en el gara se acuerdan de mí Le quitaban la goma al moro de al lado Y la vida pasaba como en Cinexin ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Ni bonica y barro vendrá por ti Este plan macabro no va a salir No tiene fisuras Nosotras sí Qué bonica y barro vendrá por ti Nosotras Qué bonica recordar Los días felices Ahora soy yo el cómodo Y el nena cari es Miguel Qué bonito recordar Cinexin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.